Ley Omnibus Cambios para votarlo Estamos en vivo con todos los detalles Además, el sueldo que no alcanza La inflación en la ciudad de Buenos Aires Que aumentó un 21% Y se espera que mañana el INDEC De un número alto a nivel nacional Hablamos con un especialista En instantes En finanzas familiares Que nos va a aconsejar Cómo salir de las deudas Cómo llegar a fin de mes a ahorrar Y crecer en tiempos de crisis Además, estamos en vivo Con nuestros móviles Buscando ofertas y precios Por el conurbano bonaerense Y otro tema Que no quisiéramos Volver a tocar en este noticiero Jubilados en la mira Sí, otra vez Este sector está en la mira De los delincuentes Que no distinguen zona del país Para atacarlos Se aprovechan de los más vulnerables Para asaltar y robar Nahuel Suárez te cuenta Cómo operan Además Vamos a hablar de uno De los temas del día Recibió amenazas Y mudó a su familia Maximiliano Pujaro El gobernador de Santa Fe Tuvo que mudar A su familia Mujer e hijos Por las nuevas amenazas De narcos Que recibió Tras su decisión De relocalizar A segundas y terceras líneas De narcotraficantes A una cárcel De alta seguridad De la provincia No son las primeras amenazas Que recibió Cómo es vivir entre narcos En instantes Todos los detalles Y lamentablemente Tenemos que meternos con Uno de los hechos de inseguridad De estas últimas horas Esto que estamos viendo Sucedió en Avellaneda Un ciudadano Que sufrió Un hecho de inseguridad Otra vez Nahuel Tenemos que hablar Del robo de automóviles Más de lo mismo Cata Fijate Frena la moto Bajan Uno lo apunta Ingresa al garage Levanta las manos Rápidamente Alan Que es el dueño El propietario De la camioneta Y lo que hablamos Todos los días Ya no sos dueño De ni siquiera Guardar el auto Es decir Vos tenés que llegar Lo dejás tirado En la puerta Como sea Y entra rápido Bueno Es lo que estamos discutiendo ¿Quién frena Los motochorros? En este caso Hoy Alan Puede hablarlo Y contarlo Gracias a Dios No todos corren La misma suerte Cata A ver Estamos en vivo Trabajando Nahuel En el lugar Con Guillermo Murphy Para ampliar esta historia Y ahora No sabemos Si tiene audio Este video Para escuchar Lo que sucedía Pero Nos vamos Al lugar Con Guillermo Guillermo Si Hola Cata Que tal Como estas Junto a Alan Que pudo recuperar La camioneta Vos sabés Que estaba En Pompeya Estos dos motochorros Tuvieron tiempo De llevársela Salieron contramano Por esta calle La dejaron Como se dice Nahuel Debe saber bien Enfriar En Pompeya Y Que pasó Alan Tiene Un rastreador Tardó Minutos En ubicarla Y ahora Puede contar Esta historia En vivo Y en directo Hola Buen día Como andas Mirá Mi nombre es Alan Me dedico a lo del hielo Leña y carbón Vine un amigo A comer una falda El sábado A la noche Y se iba Para la casa Yo iba a meter La camioneta Bueno Él se va Yo meto La camioneta Cuando voy a cerrar El portón Caen Dos personas Dos malvivientes Que me Sacan una pistola Me apuntan Me piden La llave De la camioneta Le dije Que estaban puestas Porque recién Había metido Se suba La camioneta Me dice Que me vaya Para atrás Que me agache Que me tira Al piso Yo salgo O sea Sale Perdón Sale El chorro Con la camioneta Frena Y se baja Cuando frena Y se baja Yo le sigo diciendo Que no tengo nada Creo que se le cayó Una bala O algo Se le cayó De la camioneta Y No tengo idea Que era ¿Cómo se le cayó Una bala? Alan ¿Cómo estás? Te saluda Cata de Lee Acá desde el piso No entendí Lo de cómo Se le cayó La bala Mirá Yo O sea Entré en pánico Y no sabía Qué hacer Pero el tema Es que Creo que Agarró Con la pistola Y No sé Cómo se dice Lo que hizo Pero es como Que la cargó El arma Y se le cayó Una bala Martilló El arma No No tengo Disculpa No Es así Así Alan Escucha Alan Lo que se hace Es lo siguiente Encima estaba con miedo ¿Me escuchás? Lo que se hace Es lo siguiente Cuando vos tenés La pistola Lista para Disparar Quiere decir Lista para su uso Ya Uno de los proyectiles Está en la recámara Cuando vos tirás La corredera Para atrás ¿Qué pasa? Una de las municiones Sale Sale por la ventana Expulsora Lo que quedó Es eso en el piso Pero claramente Se ve que la pistola Ya estaba lista Para disparar Yo no tenía Conocimiento de esto Y qué pasó O sea Veo que baja de nuevo Y empecé a los gritos No tengo nada No tengo nada Por miedo A que No sé Pensó que lo miré mal O pensó que Yo lo único Que te digo Tengo una nena De cuatro años Y un nene de seis Y lo único que pensaba Eran ellos Y si me daban un tiro O algo Como veo en el noticiero Me moría Entonces Ese fue mi miedo Básicamente Pero a ver El módulo de ellos Operandi Es levantan Levantan la vaina Porque queda la huella Vos cuando pones El proyectil Dentro del cargador Queda la huella Tenés que apretar Y queda la huella Por eso es que Se baja y levanta El proyectil del piso Para que no quede La huella de él Por eso hacen eso Y bueno Se fue Y cerré el portón Llamé a mi hermano Que me pasó a buscar En el momento Y por un GPS tracker Encontré donde estaba La camioneta Que la dejaron Según la policía La dejaron enfriar En Pompeya Claro Vamos a explicar A la gente Que no sabe Que quiere decir enfriar Una vez que cometen El ilícito Los autos En la mayoría De los robos Los dejan en lugares Para que Si tiene algún Rastreo satelital Llega la policía O la compañía Se da por perdido Ese auto Si en el transcurso De algunas horas No se acercó Esa gente Obviamente No tiene el rastreo O no está activado Entonces Si lo pueden entregar A la persona Que se la haya comprado Porque esto es por encargue Realmente Los robos automotores Son por encargo Esa es la realidad Yo Yo sinceramente Ya no la saqué más La camioneta Tengo miedo Porque Del pánico que me agarró Ni siquiera encontraba La segunda llave Tardé en encontrar La segunda llave Volvimos Gracias a Dios Llamé a 911 Que estuvieron ahí Esperando Junto con la camioneta Y la pudieron abrir Le hicieron el ¿Cómo se dice esto? El talco El peritaje Y Gracias a Dios No me pasó nada O sea Me robaron cosas De adentro Pero no No es importante Con respecto a mi vida Y a la de mis hijos Que es lo que más me importaba Después de hacer la denuncia Y todo Vine acá Con mis hijos Y le di un abrazo fuerte Que era lo que más me importaba Claro Porque ahora Nahuel Me llevaron un tiro Algo Y me moría Ahora Nahuel Va a contar un poco La secuencia Porque todo quedó registrado Pero esto que vos Estás diciendo Alan Es lamentablemente Lo que uno tiene que agradecer Cada vez que uno es Víctima de un hecho De inseguridad Quedar vivos Y poder abrazar A los tuyos Porque lamentablemente En algún momento Si vivís en este país Algo así A vos O a algún ser querido Le va a tocar No deberíamos Vivir así Pero lamentablemente Nos acostumbramos a eso ¿O no? Yo te digo la verdad O sea Me alegro Que haya encontrado La camioneta Pero lo que más miedo tuve Fue de que me den un tiro Y sí Y sí Disculpame Pero te soy lo más sincero posible Y no Obvio Obvio Tenés que agradecer Que estás vivo Yo siempre veo eso Que lo roban Por cualquier cosa Escuchame Alan Acá Nahuel Nos va a contar un poco Cómo fue la secuencia Que quedó registrada También porque es una forma De alertar De esta modalidad delictiva A otros vecinos Para que se cuiden Porque evidentemente Hay gente que no te cuida El Estado no te cuida A ver Nahuel Contemos un poco Cómo fue todo A ver Lo que en realidad sucede Y lo que estás viendo En imagen ahí Él está metiendo La camioneta Marcha atrás En su garage Pero qué pasa Seguramente Si tenemos la cámara Completa Que no sé si la habrán Entregado Esa moto ha pasado Ha visto Que estaban guardando Una camioneta Y la mayoría En estas oportunidades Vuelven Porque ya vieron Cuántos son Quién la metió Y vienen a hacer esto Esto lo que hacen es Ingresa Y una vez que está dentro Lo reduce Lo revisa Fijate que le toca La cintura Para ver si tiene armas Y acá lo que te puede jugar En contra Es una sola cosa Es que si vos Estás Asustado Con miedo Hacés un movimiento En falso Y termina pasando Lo que pasó ayer Con el hombre ruso De nacionalidad rusa Que Por querer Correrlo Terminó con un disparo En el pecho Gracias a Dios Alan hoy Está con vida Y la puede contar Alan Te agradecemos muchísimo Que estés ahí Contándonos Compartiéndonos Les agradezco a ustedes Les agradezco a ustedes Por venir a visitarme Y por hacer Ver esto De hacer Público esto Te abrazamos Te abrazamos Porque lamentamos Obviamente Lo que tuviste que pasar Y gracias a vos también Guillermo Desde ahí Chau Cata Hasta luego Hasta luego Y tenemos que seguir hablando Lamentablemente De violencia Y de algo que Preocupa muchísimo Que es El narcotráfico Nos vamos directamente A la provincia De Santa Fe Donde el gobernador De Santa Fe Volvió a recibir amenazas Pablo Maximiliano Pujaro Tuvo que Mudar a la familia De Rosario A su mujer A sus hijos Porque recibió Nuevas amenazas Hay que decir No es la primera vez Que recibe Amenazas muy feas Si La verdad Cata Es que Maximiliano Pujaro Lo que viene Haciendo es A ver Un fuerte control Dentro de las unidades Penitenciarias ¿Qué quiere decir esto? Lo que está viendo en pantalla Primero Todos los que están Vinculados A causa de narcotráfico O los denominados Alto perfil Tienen Un seguimiento Más profundo Ahora Por ejemplo No pueden tener celulares No pueden Manejarse Como si manejaban Hasta hace un tiempo Atrás Esto ¿Qué es lo que trajo? Claramente La repercusión Fue amenazas Cartas contra la familia De hecho De hecho Él cuando estaba yendo Al registro civil Ahí le avisa Al ministerio de seguridad Que llegó Una carta Con amenazas Hacia la familia Amenazas de muerte A ver ¿Qué es lo que hizo? Y está muy bien Lo que hizo Fue sacar Tanto a su mujer Como a sus hijos Y familiares directos Directamente de la ciudad Que nadie sepa Dónde están Porque tampoco Es una forma de vida Cata No, claramente O sea Te tenés que Básicamente Mudar Esconderte De los narcotraficantes Pablo ¿Qué se sabe? Porque hoy habló Pujaro Sí Habrá repercusiones políticas Por supuesto Porque hoy Pujaro Contó que estuvo hablando Con Patricia Bullrich Por un lado Que hizo movimientos En sus propias fuerzas De seguridad Y también con Luis Petri Atención con ese movimiento Porque empezamos a ver Algunos indicios De un intento De participación Intento de participación Del sector De la defensa En tareas Vinculadas Al combate Contra el narcotráfico Es algo que vamos A empezar a ver Cada vez más Profundizado En el gobierno De mi ley Y que incluso Puede llegar a pasar Que en algún momento Se transforme En algún tipo De proyecto de ley Sí Pero habló Pujaro hoy Sí Habló Y lo podemos escuchar Durante muchos años Pero muchos años Tuvimos un estado Bogo Que no Que con prejuicios Ideológicos No persiguió Al crimen organizado Por la determinación Que lo tenía que hacer Y hablo De finales De los 90 Y principios Del 2000 Cuando estas organizaciones Se consolidaron Tuvieron mucha Pero mucha violencia Y esa violencia Fue escalando Cada vez más Bueno Esto decía El gobernador De Santa Fe Que de nuevo Dice Que conoce Bien cómo moverse En este contexto De la provincia Y el avance Feroz Del narcotráfico Pero también habló La ministra de seguridad Patricia Bullrich Esto que decía Pablo Hubo algunas reuniones Ya entre El ministro de defensa Luis Petri Y Patricia Bullrich Ministra de seguridad Porque esto que decía Pablo Que hay que ver Después cómo se implementa Y si finalmente avanza Algo de esto De esta idea Que mi ley Planteó en campaña Que la deslizó De participación De fuerzas armadas Para combatir El narcotráfico La escuchamos Aquellos que Se considera Última fase Por la justicia De la provincia De Santa Fe Que serían Los que están llevando Adelante la amenaza Van a entrar Al programa De alto riesgo Que en Las cárceles federales Lo estamos comenzando Pero Estas personas Van a estar Aisladas Y no van a poder Tener ningún tipo De contacto Con nadie Hasta que se esclarezcan Estos temas A ver ¿Qué significa esto Desde lo político? Y después Nahuel Estas cárceles ¿Qué significa Desde lo policial? Si realmente Digamos Funciona Desde lo político Lo que tenés Es una intervención De Patricia Bullrich Directamente En este conflicto Instruyó a su subsecretario De asuntos penitenciarios Julián Curi Para que junto Con la justicia Dispongan Un confinamiento Al preso Que habría realizado Las amenazas Al gobernador De la provincia De Buenos Aires Eso por el lado De la seguridad Insisto La importancia Crucial que tiene El movimiento De los diálogos Que existen Entre Puyaro Y también Luis Petri Porque puede ser Un aspecto clave De lo que puede ser La futura lucha Contra el narcotráfico Con cambios fundamentales En la ley De seguridad Interior Además También el Ministerio De Seguridad Movió A través De la prefectura La prefectura El guardacostas Tova Que lo tenía En misiones Un barco Una lancha Costera Que lo movió También a la ciudad De Rosario La idea Es fortalecer Todo lo que tiene Que ver Con ese cordón De Rosario Y el Gran Rosario En la lucha Contra el narcotráfico Y obviamente Preocupados Por las amenazas Solidaridades Con Puyaro Ayer se juntaron Los gobernadores De Juntos por el Cambio Dentro de un comunicado En el cual Se habló Principalmente Del tema De la ley Ómnibus Y del DNU Hubo un párrafo De solidaridad Hacia el gobernador De la provincia De Santa Fe Y también Se expresó La CGT También en solidaridad Con Puyaro Gracias Pablo Bueno Tenemos una información Tenemos una información Atención Tenemos que hablar Lamentablemente Otra vez De una modalidad De atacar A los jubilados Nahuel Si la verdad Que uno de los hechos Más aberrantes Y las víctimas Las Las menos cuidadas Si hay que decirlo Porque todos sabemos El modus operandi Que Los delincuentes Llevan adelante Para con las víctimas Mayores Tenés Desde cuando Salen de un banco Estafas Que se le meten Adentro de la casa Estafas telefónicas Que terminan Entregando dinero Pero lo que llama La atención Es la violencia Que se está ejerciendo Contra los abuelos Cuando digo violencia Digo violencia De todos Los lugares Si Delincuencia Y todo lo que Conlleva esto En las últimas horas Estuvimos viendo Algunos videos Cata De entraderas De como los estafan Del cuento del tío De que se hacen pasar Por familiares Que están secuestrados O sea Todo tipo De modalidad Todo tipo De modalidad Está recayendo Sobre Los más vulnerables Que son nuestros abuelos Entonces yo creo que Alguien debe Tomar La sartén Por el mango Y yo soy muy crítico De quizás Hasta lo que más amo Que son las instituciones Policiales Porque yo escucho Que se habla mucho De seguridad Y de algunos procedimientos Pero no veo El fondo Si la forma quizás No El problema De fondo Porque sigue pasando Todos los días Todos los santos días Nos encontramos Con Hechos Violentos Contra nuestros abuelos Y es algo que Nada Por lo menos Desde A24 Te lo queremos marcar Cata Si Y tenemos un informe Nahuel Si Un informe que lo hizo Nuestro compañero Ale Puebla Miralo Ser jubilado en la República Argentina Es un problema No solamente por No poder llegar a fin de mes Sino también Porque no podés conseguir medicamentos Pero A la hora de ser vulnerables Son víctimas de los chorros La peor escoria De la República Argentina Cuando pueden ir a un supermercado Les roban las bolsas Las carteras Hasta incluso Sufren en traderas Les piden sus ahorros O hasta cualquier cosa Los agreden Los golpean Y hay muchos videos Que quedan registrados En cámara de seguridad Y hay muchos videos Y hay muchos videos Que quedan registrados ¡Suscríbete! 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 Y damos la vuelta Pero no tanto Porque todo tiene que ver Con todas las cosas Gabriel Bornoroni Que es diputado de la libertad de la libertad de avanza Punto por punto Son algunas declaraciones de la libertad 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 de esta ley ómnibus que se empieza a debatir en el Congreso. Todo eso son un montón de temas adentro, tanto del DNU como de la ley ómnibus, que van a cambiar tu vida. Sí, vamos a separarlo en dos partes. El DNU sí es su camino. Judicial, por un lado, y en la comisión bicameral, que todavía no se constituyó. Por lo tanto, no es lo que estamos hoy. Ese tema está afuera, como dice mi ley. ¿Cuál es el que está adentro? Es la ley ómnibus. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Van a ir funcionarios. ¿Qué funcionarios? Los que redactaron la ley, más o menos. No. El primero va a ser Eduardo Chirillo. Mirá, ahí está. Eduardo Rodríguez Chirillo. Bueno, Chirillo es una persona muy importante y trabajó también con el DNU. Sí. Es uno de los redactores. ¿Cuál es el problema? Formalmente es el secretario de Energía, pero no está yendo a exponer en diputados en su calidad de secretario de Energía, sino como uno de los autores de la ley, junto con Federico Sturzenegger, que como no es funcionario, no quiere ni aparecer. Y después, más tarde, esto va a ser de 14 a 17, está un poco demorada la reunión, no sé si ya habrá empezado, pero hasta ahora vamos en vivo. 17 a 20, Mariano Cuñolibarona, ministro de Justicia, también va a estar, en esto que no lo teníamos confirmado hasta hace un ratito porque lo acaban de confirmar, va a estar Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, el abogado del Estado, que también es un hombre que participó en algunos detalles de la conformación de esta ley. Claro, porque hay que decir que tanto la ley ómnibus que se discute hoy como el DNU, que es parte de la ley ómnibus, porque también hay que decir que en un artículo de la ley ómnibus dice que se apruebe el DNU, atención también con eso. Sí, que también es raro desde la técnica legislativa. Estos son los funcionarios confirmados hoy, sin fecha ni hora. Estos están confirmados por el gobierno, pero no sabemos cuándo ni cómo. Son Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, Guillermo Franco, ministro del Interior, Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano. Bien, hasta acá es lo que tenemos. Probablemente se incorpore algún otro funcionario, pero lo que llama la tensión de esta lista es que no están estos. Mirá, Nicolás Pose, jefe de gabinete, tiene a su cargo, por ejemplo, la privatización de empresas. El manejo de las empresas estatales está en manos de este hombre. Que además es un punto, lo de la privatización de empresas es uno de los puntos sensibles para buena parte de la oposición que le deben prestar los votos a mi ley para que pase esta ley. Es uno de los puntos, ahora vamos a ver los puntos. Después lo vemos, pero digo, cuestiones que están directamente en su órbita. El tema de la delegación de facultades, que obviamente, si bien se lo delegan al presidente, el que lo ejecute es el jefe de gabinete, es raro que este hombre no esté en la lista de los confirmados para ir a exponer sobre una ley que es directamente relacionada con su área. Y el otro es Luis Toto Caputo, ministro de Economía, que es una ley fundamentalmente que busca asentar las bases económicas del nuevo Proyecto Libertadero. Ahora, seguramente el gobierno tiene una explicación de por qué no van. ¿Por qué no van ellos? No hay explicación. Porque somos el gobierno y hacemos lo que queremos. No hay una explicación mayor. Alguna que aparece, si querés, algunas que por debajo de la mesa te dicen, bueno, lo que pasa es que Nicolás Posse es un hombre que viene del sector privado, todavía no está preparado para defenderse ante una comisión en la Cámara de Diputados. Es de mucho perfil bajo. Nicolás Posse no viene de la política, viene de Corporación América y de ahí su cercanía con Javier Milei, pero no viene de un puesto así, digamos, de esta experiencia de jefe de Javier. Si no me equivoco, si la memoria no me falla, creo que no dio nunca en una entrevista. Puede ser que haya dado algún medio. Pero es de perfil bajo. Pero es de perfil muy bajo. Y el otro es Luis Toto Caputo. En este caso me parece que hay una cuestión de cuidarlo porque es el ministro de Economía. Quizás es exponerlo demasiado. Pero la otra cuestión que todavía hasta ahora nadie pudo confirmar es si todos van a ir presencialmente porque se había dejado abierta la posibilidad de que vayan por Zoom. Cosa que obviamente a los diputados no les gustó nada. Bueno, ya seguimos, Pablo, con este tema. Estamos en vivo. También hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Y nos metemos en el tema que a casi todos ustedes que están del otro lado les debe parecer algo muy cercano que es, bueno, el sueldo que no alcanza. Porque, claro, los precios van por un andarivel y la inflación de cada día, de cada mes, va por otro, Pablo. Sí, bueno, por eso también cuando uno lo mira lo más importante te diría que es lo que tiene que ver con los alimentos. 4,6% aumentaron en la primera semana de enero y estamos hablando de los alimentos que, según contamos ayer, por ejemplo, en lo que era la inflación de la ciudad de Buenos Aires, había tocado casi el 30% el aumento de los alimentos. Por eso te diría que esto es lo crucial y lo que más le debería estar prestando atención a un gobierno que, de todos modos, dice nosotros no vamos a intervenir en lo que tiene que ver con los precios de los alimentos. Bien, vamos a salir un poquito a la calle a ver cómo están los precios, cómo se las rebusca la gente también en un comercio. Porque en algún momento escuchamos a Fernando Sabore, que ahora lo tenemos en el móvil con Fabián Rubino, decir, ya no conviene estoquearse. ¿Conviene o no conviene? Fabián, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Cata, chicos? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Sí, aquí estamos con Chicha de Sabores, que es un tipazo que venimos a consultarle siempre el tema de los precios. Y vos sabés que me da miedo aquí porque en su autoservicio estoy rodeado de precios pocos te bajan de los mil. Digo, ya tenés prácticamente la unidad de gastos mil. Y encontré, mirá. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, un papel higiénico. ¿Papel higiénico? Que es el precio, se fue a las alturas. Sí. Pero vos fijate, 50 metros. Sí. Este rollito de papel higiénico, ¿tenés idea de lo que puede salir? La verdad... 450 pesos. Ah, bueno. 450 pesos. Solo esa marca. El rollito de 50 nada más, ¿eh? Sí. Media cuadra. Media cuadra, tenés de papel higiénico, 450. Y él es el hombre que se acuesta con un precio y se levanta con otro precio. No, no, no. No, hojita, hojita. Cortito. Simple, simple. Bien. Simple, simple. Ahí está, como dice Chiche, simple. Pero vos sabés, Cata, que yo te decía que él es el hombre que se levanta con un precio, se acuesta con un precio y se levanta con otro precio. Y su cara, vení, Osito, por favor, su cara es el índice sabores. Sabore, ¿cómo vamos a venir, según su cara, con los precios para esta semana? En serio, no me sale. Venimos mal. No, digamos que el tema precios, este... Vivimos, vivimos un mitad de noviembre, este, muy complicado, y digamos, lo que fue diciembre fue desquiciante, ¿no? Era recibir una lista y a la tarde recibir otra. Cosa que me hace recordar mucho a lo que fue la hiperinflación, ¿cierto? A punto de que muchos colegas era como correr detrás de la zanahoria, ¿cierto? Y muchos colegas, bueno, decidieron cerrar un par de días en negocio para poder nivelar un poco de precios. Obviamente que la decisión en mi familia también fue la discusión, ¿cierto? Porque yo decía que... Y no lo logré, ¿no? Logré quebrar esto de la idea también de mi familia de cerrar un par de días porque no logramos terminar de cambiar carteles. Porque ustedes ven que... Los carteles que nosotros ponemos ya están, este... Claro, pero es como que lo vamos remarcando, vamos poniendo, pegando un papelito arriba del otro. Acá, mirá, acá tenés. Mirá. Tremendo, claro. Papeles uno arriba del otro que uno trata en lo posible de siempre de hacerlo en forma prolija, ¿cierto? Te está escuchando, Cata. Nos superó, nos superó. Fernando, ¿cómo estás? Ante esta situación que estás mostrando, después me gustaría ver si podés arrancar un papelito y mostrarnos cómo fue cambiando y con cuánto tiempo, si fue de un día al otro que lo cambiaste, si nos podés mostrar eso. Y después, que me cuentes si a partir de eso cambiaron mucho y vos notás que la gente cambió mucho su forma de comprarte, si dejan cosas, si te dejaron de comprar algunas cosas que vos decís, alerta acá, porque me preocupa, pero me gustaría verlo, el papelito. Bueno, a ver si podemos... Dale, vamos. ¿Eso qué es? Este es un café de 170 gramos, ¿cierto? Fíjate. ¿Cuánto está ahora? 3.190. ¿Y cuándo cambiaste? Este, antes estaba 2.290. Y antes, digamos, de noviembre, este café lo vendíamos en 1.690. ¿Me entendés, Fabián? O sea, de 1.690 pasó a 2.290 y de 2.290, ahí está, 2.290, pasó a 3.190. Entonces, yo lo que te digo que a partir de mitad de noviembre, de 1.690, duplicó el valor. Duplicó el valor. O sea... Y aún decirte de que antes de ayer tuvimos otro aumento, que yo todavía no lo trasladé, de entre un 15 y un 20%. O sea, lo que empieza a ocurrir, Cata, es la negación de parte nuestra, porque entendamos de que ya hay productos, que bien lo decís vos, ya no los vamos a vender. Ya es como que, evidentemente, se van a terminar descontinuando. Fernando... Reflexión, los mayoristas donde compramos y las empresas... Sí, dime, perdóname. ¿Cuáles son esos productos que no se van a vender más, a tu criterio? Bueno, ejemplo, todo lo que es sucaritas, digamos, lo que es cereales, perdón, que vienen en caja con ese loncito, ese tigrecito, bueno, esa mercadería ya hace tiempo que yo no la trabajo más, porque es una caja muy bonita que trae 350 gramos y hay que venderla entre 2.500 y 3.000 pesos. O sea, ya la gente no la compra más. O sea, todas las primeras marcas decís chau, afuera. El lácteo volvió a aumentar un 15... Bueno, pero fíjate lo que... Claro, primera marca, pero fíjate lo que es lácteos. El lácteo aumentó... El último aumento fue de un 15%. Pero si yo te lo traslado a precios, te digo que un salle de leche hay que venderlo en 700 pesos. Y los chicos toman leche todos los días. Multiplicar 7 por 3 son 21.000 pesos, está bien. Si tiene dos pibes, son 42.000 pesos. Estamos hablando de un producto, ¿eh? Lo que pasa es que... Ahora, déjame decirte esto, Cata. Ahora, déjame decirte esto, Cata, solamente. Vale. Un salle de yogur de primera marca lo tenemos que vender en 1.900 pesos. ¿Cata, lo pagás? No. ¿Viste? Entonces, esto es lo que empieza a ocurrir. Mi papá decía siempre que uno tiene que marginar, o sea, poner la rentabilidad, en función de pensar siempre cuánto está dispuesto a pagar mi cliente. Y yo hoy cambio y digo, ¿hasta cuánto puede pagar mi cliente? Entonces, hay productos que evidentemente se van a descontinuar. El problema es que uno puede reemplazar el yogur. Como vos decís, 1.900 mangos. Bueno, ¿sabés qué? No vamos a tomar yogur. Pero leche no podemos reemplazarlo. Y además, hay otra particularidad que quería saber cómo lo manejabas vos con tus negocios, que es que, por ejemplo, en el caso de la leche, solamente hay una o dos marcas como muchos. No hay posibilidad de competencia. Porque los cereales vos siempre tenés la opción de, bueno, ¿sabés qué? Lo compro a granel y lo fracciono yo. O encuentro alguna otra marca chiquitita, una cooperativa de trabajo. Son productos más fáciles de reemplazar. ¿Qué hacés con los lácteos, por ejemplo? Bueno... Con la leche, puntualmente. No, el tema lácteos... Bueno, yo, si bien trabajo la leche de primera marca, también trabajo una marca que no es tan conocida, pero sí es conocida, que la puedo vender en 500 pesos el litro. Estamos hablando de 200 pesos menos. El yogur ensayet de 1900, también tengo un yogur ensayet que también la marca es medianamente conocida y lo puedo vender en 900 pesos. O sea, las diferencias son notorias. Un pan lactal de primera marca, este osito muy simpático, hay que venderlo en 2.200 pesos, mientras un pan pyme lo podemos vender en 1.100 pesos del mismo gramaje. La gaseosa cola de primera marca la tenemos que vender por arriba de los 2.000 pesos, mientras una marca pyme la podemos vender en 900. Entonces, yo lo que te digo es que en mi negocio, que hace 4 años atrás no vendía gaseosas de segunda marca, hoy casi el 65% de la venta de gaseosas que hago es de segunda marca. Ahora, Fernando, ¿ves mucho, y te pregunto también que te produce a familias o a un jubilado o una jubilada dejando cosas esenciales porque no pueden pagar en la caja cuando van? ¿Ves mucho esa acción de agarrar algo y dejarlo? Porque yo justo ayer fui a hacer las compras y vi gente dejando cosas que a uno mismo le puede pasar, ¿no? Bueno, se fue al carajo, te lo dejo. No, un cuaderno azul. Mirá, Cata, yo te quería mostrar un cuaderno que tengo. A ver, ¿qué cuaderno? Esto es lo que ocurre, Cata, cuando una persona no le alcanza. O sea, tal vez esto reemplaza la libreta negra de mi viejo, ¿cierto?, que era mensual. Yo no puedo dar un fiado mensual porque cuando me cobro después no lo puedo recuperar. Pero esto... ¿Cada cuadradito qué es? Es un cliente. O sea, evidentemente cuando ves que está tachado Fabián es porque, bueno, ya lo pagó. A ver, Fabián, lénos un poco lo que dice. Ahora te quedo debiendo, diga. Claro, bueno. Dale, vos con tu letra, por ejemplo, acá. Dice Mariano ya pagó, Mariano ya pagó, Denise... ¿Y este no? ¿Qué deuda tienen, por ejemplo? Bueno, no, eran 2.090 pesos, bueno, acá 1.080 pesos, acá 7.000 más 1.600. El que dice ahí 36 lucas no lo ves más. El de 36 lucas no lo ves más. No, 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 te digo, como China está bueno, pero no, a mí la gente me cumple. No, no, pero ¿sabés por qué? Porque es un intercambio de confianza. Yo lo que digo es que el cliente que yo le doy un fiado primero es porque lo conozco, ¿cierto? Y segundo, porque en definitiva ese cliente me da de comer todo el año, entonces es un ida y vuelta, ¿cierto? Sí, pero cada vez... Nada. Pero cada vez... No de 36 lucas. Ahora, Fernando, ¿cada vez te fían más? ¿Cómo es esto? O pasa, digamos, desde hace años que hay mucha gente que fía, porque bueno, la inflación no es que nació hoy, ¿no? Como también hay que decirlo, pero ahora estamos en un contexto particularmente difícil, y por eso te pregunto si este listado que tenés del almacén y de la gente que te fía es de ahora, de este tiempo. Digamos que el fiado en un almacén de barrio, Cata, nunca murió, ¿cierto? Tal vez lo que te decía, la libreta mensual terminó del tiempo de mi viejo y de aquellos almaceneros, terminó por un tema de que no tenemos la espalda como para poder aguantar, esa palabra muy almacenera, todo un mes, ¿cierto? Pero cuando viene un jubilado o cuando viene un cliente y te dice, che, me faltan cuatro días para cobrar, ¿puedo anotar algo? ¿Y cómo le vas a decir que no, Cata? ¿Ves gente con hambre? Es un ida y vuelta. ¿Qué pasa es que cada vez se incrementa más? ¿Cómo? No, si ves gente con hambre. Pero por... Digamos lo que yo, lo que... A mí, por ejemplo, lo que mucho me preocupa es lo que tocamos recién, ¿no es cierto? El tema lácteo. Porque un niño necesita tomar leche todos los días para alimentarse, ¿cierto? Y yo veo que el tema lácteos está decayendo. ¿Pero por qué decae? Porque a la gente no le alcanza, ¿cierto? Y digamos que hay muchos productos que tienen su calidad de alimento, ¿cierto? Son alimentos verdaderos y, bueno, capaz que la gente los reemplaza por algo que no es alimento. Un guisito, unos fideitos, este... Bueno, nada. Como escuchaba el otro día a una señora que dice, yo a la noche tomo sopa todas las noches. Y yo, la verdad, que esas cosas me preocupan porque sé que no está tomando... Yo no sé que... Sí, yo no sé que está... Yo sé que no está tomando sopa porque fue a la verdulina y compró todas las verduras. Está tomando sopa porque me compró un caldo, ¿me entendés? Entonces, eso no es alimento. Todas esas cosas son las que a uno como comerciante y viendo más al jubilado que lo vi pasar a trabajar, Cata, con una mochila y hoy se jubiló, bueno, o hace tiempo se jubiló y tenga que pasar por todo esto, la verdad que a uno le duele, ¿no? Porque son mis clientes y sencillamente por eso. Claro. Fernando, te hago dos preguntas. Te saco un poquito del rubro alimento. Volvamos al tema papel higiénico y servilletas. ¿Hay segundas marcas? ¿Hay algo? Porque eso es tremendo. Limpiarse es su lujo. Bueno, el tema... No, es que pasa de que el tema papel higiénico prácticamente todos aumentaron un 50% aproximadamente. Por ejemplo, vamos a graficarlo. Esto no es marca conocida, ¿cierto? Es una marca... ¿Cuántos metros tendrá eso, más o menos? Esto tiene 30 metros, 120 metros en total, los cuatro rollos, 1.300 pesos. Pero fíjate vos lo que vale un papel higiénico de 100 metros de la primera marca. O sea, esto yo lo vendía muy bien. Ya no lo estoy trabajando, o sea, cada vez lo vendo menos porque no cualquiera está dispuesto a pagar 4.800 pesos. Estas son las cosas que están ocurriendo con el tema del papel higiénico. ¿Se compra el que tiene simple hoja o doble hoja? Acá tenés un papel... No, ya mucha gente ya terminó con el tema de la doble hoja. Este, por ejemplo, es un papel higiénico de 30 metros, pero bueno, vale 900 pesos, es económico, ¿cierto? Pero bueno, es un papel higiénico común. No lo podés lavar, este. No, no, es inlavable, es inlavable. Igual lo que es el tema de rollo de cocina, ¿eh? Fíjate lo que vale un rollo de cocina, de marca conocida. Ahora, 2.100. 2.100 pesos. Tengo una pregunta, Fernando. También tenés un rollo de cocina. Sí, Cata. No, la gente que te fía, ¿son todas gente que trabaja? Digamos, ¿son trabajadores que no les alcanza? Toda la gente que me fía son gente de trabajo, Cata. Yo, esto es un barrio, Cata. Yo conozco a mis vecinos, ¿viste? Y todos los que vienen a pedir fiados, yo los veo a la mañana pasar con su mochila a trabajar como esos jubilados, ¿cierto? Que de su tiempo lo hicieron. O sea, no, no son... Este es un barrio de clase media, no más que eso, Cata, pero son todas gente de trabajo. Eso que es de clase media, ¿eh? Sí. No, pero lo que pasa es que... Sí, a ver. No, no, porque quería que vos y Fabián, que están ahí, que están, digamos, porque queremos seguir haciendo el recorrido que estaban haciendo muy bien ustedes dos, pero que escuchen desde ahí esto que se repite que vos estás contando en un informe que hicimos acá en La Señal, justamente a la salida de otro comercio donde, bueno, los jubilados también les pasaba específicamente al sector de los jubilados esto que vos estás contando con tus clientes, ¿no? Gente que trabajó toda la vida, que aportó toda la vida y que de repente tiene que dejar de consumir cosas esenciales. Escuchalo, Fernando, así charlamos un poco con vos y Fabián. Jubilado, ahora más que ahora vamos a estar por decreto, porque esto es un invento, ¿viste? Esto es un invento de una persona que me da la impresión que no sabe dónde está parada. Yo no tengo la jubilación mínima por toda mi vida para tener una buena jubilación y los que estamos en estado, en una jubilación más o menos, no tenemos aumentos. Se licúa la cuota y cada vez vamos a nivelar más hacia abajo, no hacia arriba. ¿Cómo vive como jubilada? ¿Qué querés que te diga? La verdad, sí. Hoy que tengo 69 años, te puedo decir que es tristísimo llegar a esta edad. ¿Sabés por qué eso es tristísimo? Porque cada uno que tenemos, cada mes que llega, tenemos un dolor nuevo. Los pies, la cintura, los huesos y un jubilado con una jubilación mínima que trabajó durante tantos años, no llega a eso. Y vos vas a la farmacia y ves jubilados que agachan la cabeza, se dan la vuelta y no pueden comprarse un remedio para un dolor. ¿Cómo vive una persona con la jubilación mínima? Sí, porque me ayudan mis hijos. La mínima y cobro la pensión de mi mujer que falleció. ¿Y le alcanza? Ahí no más llego, privando de algunas cosas. Con el changuito sale a hacer las compras. ¿Cómo se arregla hoy por hoy un jubilado, una jubilada en el día a día? Hacemos como el jardinero, podamos mientras podemos. Nosotros que trabajamos para tener un porvenir, nosotros que hicimos un país porque los jubilados han hecho los túneles de los subtes. Han hecho todo, han hecho todo para hoy no tener para comer, para comprarse un remedio para un dolor. Por ejemplo, la carne, que aumentó tanto. ¿Hubo que elegir qué corte, qué no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, siempre uno anda buscando generalmente la carne picada, se hace albóndiga, se hace pati. Es una de las cosas más económicas, ¿viste? La carne picada, se hace albóndiga, se hace albóndiga, se hace albóndiga, muchas cosas de esas. Los chicos jóvenes, por ejemplo, yo tengo tres nietas mías que ya tienen la ciudadanía y en cualquier momento les sale algo, se van, lamentablemente. ¿Usted como abuela qué les aconseja? Que vayan. La meritocracia no existió durante bastante. Bueno, Fernando, a ver, esto que están contando es lo que vos ves todos los días también, ¿no? Jubilados que, me imagino, no pueden encontrar ahí todo lo que necesitan de su canasta básica. Vos sabés, Cata, que hace medio año atrás, más o menos, vino un cliente, que lo conozco hace muchos años, que ahora es jubilado, ¿cierto? Y me vino a decir si le podía anotar unas cosas, ¿no? Obviamente le dije que sí. Y nos pusimos a hablar y el hombre me empezó a decir, ¿cómo puede ser? Chiche dice, yo trabajé toda mi vida, fui un buen empleado, vos me viste pasar todos los días por la vereda de tu negocio, nunca falté al trabajo, dice. Y ahora me jubilé, dice, y la verdad que estoy pasando por los peores momentos de mi vida cuando ya no tengo fuerzas como para darle lucha a todo esto. Y dice, mis hijos me quieren ayudar, dice, pero mis hijos también están pasando por un mal momento. Entonces le digo que no, que estoy bien, que no necesito nada. Y el hombre se puso a llorar, Cata. Imagínate que salieron mis hijos que estaban en el fondo, salimos todos, lo abrazamos, ¿no es cierto? Le dimos un vaso de agua. Pero, bueno, obviamente que el fiado le dije al principio que se lo iba a dar, ¿no es cierto? Pero esos malos momentos, el hombre se fue, pero en el negocio quedó todo el día, ¿eh? Y en mis hijos y en mí quedó todo el tiempo, ¿no es cierto? Y lo sigo recordando. Y esas cosas a mí me duelen mucho, Cata. Porque escuchaba una señora el otro día que dijo que todos somos jubilados, solo es una cuestión de tiempo. Ahora, Fabián y Fernando, para cerrar hoy, con los precios de hoy, porque vos estás mostrando los papelitos, tenés que pegar un papelito arriba de otro. Si tienen que armar una canasta mínima para una familia ahí, que digan, bueno, con esto vive una familia con lo mínimo, una semana. ¿En cuánto estamos? ¿En cuántos precios? Algunas cosas que nos muestran como para calcular. Dale, Cata, yo simplemente te muestro estos que él nos hacía referencia. ¿Estos qué son? Son los rollitos térmicos que van en la terminal cuando uno pasa la tarjeta. ¿Sabés cuánto sale, Cata, a este pack de rollitos? Que son 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cuánto? ¿Esto sale? 9 mil pesos. 9 mil pesos. Digo, 9 mil pesos para que él te dé lo que vos gastaste. Sí, nada más. Yo creo que se va a volver a la época, mi viejo era almacenero, donde tenías esos papeles para envolver grandotes, labirome y sacabas las cuentas. Pero ahora tenés una máquina, una controlada fiscal que es inevitable tener que dar el ticket, ¿no es cierto? Sí, hay que pagar ahora. Mi viejo va a día, ya caducó. Igual, Cata, lo que vos decías de una canasta básica, tenés que hablar mínimamente, no sé, hablemos de 20 productos y tenemos que hablar de 30, 40 mil pesos. ¿Qué es lo más que se consume? Para hacer una vueltita. Claro. Unos fideos acá que tenés, mirá. Vení para acá. Fideos, que nunca faltan. Tema fideos, bueno, tenés desde un fideo, el más caro, que sale 2.290 pesos, este es un fideo, digamos, bien conocido. De alta gama. Claro, pero bueno, también tenés alternativas como un fideo como este, que también es bueno y cuesta 550 pesos. O sea, las diferencias son notables. ¿550 este contra...? Bueno, pero la gente se refugia donde más puede. Fernando, ¿el primera marca cuánto está? 2.290. ¿Dónde está, Bart? 2.290. Aquí está. Y el otro está 554 veces más. Pero igual ese es el premium. Cuatro veces más. Ese es el premium. Al huevo. Claro. Yo no sé si es tan premium, era el que habitualmente la gente consumía. Pero ahora volvemos al tema del yogur. ¿Estás dispuesto a pagar 2.290 pesos por medio kilo de fideo? O sea, no sé si la palabra es ¿estás dispuesto o si podés pagarlo? Podés, claro, podés. Entonces, bueno, si no lo podés pagar, bueno, tenés la otra alternativa, ¿cierto? Con una buena salsa son todos iguales. Bueno, sí, evidentemente. Yo a fin de noviembre compré 12 paquetes, Fernando. 12 paquetes. 12 fideos, 12 arroz, 12 polenta. ¿Está bien o no? Hiciste muy bien. Bien, ya duplicaste o triplicaste, duplicaste mínimamente la inversión. Y no sabés cómo está mi freezer. Acá tenemos chicos, otra que comprar a gente. Azúcar. No, no viene nadie a comprar a casa. Ya nada les doy. A los atrás menos. Dicen que Fabián que va a ir para tu casa. El tema azúcar. Escuchame, Fernando. Hace seis meses atrás. Yo fui previsor y ellos quieren compartir. Yo cuidé, soy como la hormiga y la cigarra estos. Bien ahí. Fabián que le tocan 12. La cigarra. Nada. Fabián, nada. Tema azúcar. Mirá, tema azúcar. El azúcar hace seis meses atrás la pagábamos 350 pesos de costo. Hoy nos cuesta 1.350 pesos de costo lo que es la primera marca. ¿Escuchaste? Fijate el salto que pegó. Ahora te voy a mostrar lo que es el pan lactal. Vamos con el pan lactal. A ver, despacito, recorriendo el autoservicio de Chiche. También. Pan lactal. ¿Este cuánto tiene? Este, 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 este osito simpático. Mostrarle el precio nada más, mirá. ¿Cuánto? Como el paquete de fideos. 2.200 pesos. Pero fíjate vos de que este pan lactal pesaba 600 gramos. Sí. Y le sacaron 50 gramos. Ahora pesa 550. Eso te iba a decir. O sea, le sacaron un par de rebanadas. Eso te iba a decir, Fernando. Viene todo como más chiquitito, ¿no? Vienen menos cosas. Claro, fue, claro, fue toda la reducción de tamaño que hicieron el año pasado. El osito está más gordo. El osito delincuente, mirá. Y nosotros vamos a terminar todos más flaquitos. Este, este, este pan lactal también es un pan lactal de una empresa PyME y lo podemos vender en mil pesos, Cata. Sí. Mil pesos. ¿Y el otro? Y el otro que te dije acá, 2.200. ¿Y es rico? ¿El de mil pesos? Entonces, es excelente. Ahora, yo tengo que ir para el canal, te lo voy a llevar para que lo pruebes, Cata. Te lo voy a dejar ahí en la mesa de entrada. Ay, mirá, Winokur se quiere estoquear pan. ¿Por qué? ¿Sabés qué? ¿Se nos pasaron Winokur? Escuchá, yo estoqueé. Escuchá, Fernando. Llevo dos. Fernando, porque también hice mal negocio, estoqueé pan lactal y se me puso como, chau. Y estoqueé prepizza. Ah, bueno. Pensé que me iba a durar más tiempo en la heladera. ¿La frizaste? ¿Eh? No, no la frizé en la heladera. No, pero, ah, pero eso lo tendría. Cuatro días tomó, la abrí así, tomó. La prepizza la podía haber frizado perfectamente. Sí, pero no tengo tanto lugar en el freezer, tengo la carne en el freezer. Sí. Ahora, Fernando, perdóname, pero. Bueno, pero tenés detonado el freezer. Vamos todos a saquear el freezer de Winokur, ¿eh? Que nos invita a comer a todos. Yo no como, yo no como. No, 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 no. Olvidate. Nada. No, ahora, hablando fuera de broma. La comida de Winokur, no. Fuera de broma, ¿vos recomendás que no estoquemos nada hoy en día, Fernando? ¿O hay algunas cosas que conviene si te sobra un puchito? Porque a veces que es con lo justo, como está mostrando, puchereando y ya está. Ah, pero si en algún momento te sobran unos pesos, ¿no te podés proteger hoy en día de tu salario o de tu jubilación estoqueando algo del almacén? Bueno, Cata, yo lo que entiendo es que lo que fue noviembre y diciembre es como el caballero llenó el freezer de la heladera. Cata, hizo muy bien, hizo muy bien. Ahora, ya la mercadería, Cata, ya está detonada, todo está exagerado. Entonces yo creo que es como que tenemos que hacer exactamente al contrario. Ahora es cuando tenemos que decir no compremos más de lo que necesitamos. Por eso es que nosotros a la empresa esta de 5 letras de chupetines y caramelo, que también es mermeladas, atún, galletitas, esa empresa le dijimos no, no le compramos, ¿sabés por qué? Porque nos envió otro aumento de un 35% y ¿sabés qué significa esto? Vender un alfajor a 800 pesos. Entonces dijimos no. Entonces yo creo que hay que empezar a castigar un poco a las empresas. Y la única forma de regular el mercado es diciendo no voy a comprar lo que está caro. Me parece que es la forma, y aún te digo más, hoy me llega una lista de un frigorífico de fiambres ya con un 10% menos. Ahora, Fernando, esto... O sea que se está metiendo el fiambre en el bolsillo. Me interesa mucho esto que decís de las empresas, porque vos mostrabas el ejemplo del pan lactal, era mucha la diferencia entre una marca pyme, segunda marca, mil pesos, y el pan, como vos le dijiste, no sé, el osito endiablado, algo así, de 2.200 pesos, algo así. Me gustaría ver si tenés otro ejemplo, así, digamos, para ver la diferencia, porque realmente por lo que estás diciendo claramente van las segundas marcas que sean buenas como una opción, ¿no? Recorramos. Pará, vamos por acá. Vamos por acá, Cata. Mirá, vení por acá. Yo quiero hacer un recorrido por acá, estamos haciendo un lío con los cables, pero no importa. A mí lo que me comentan que antes cuando vos ibas a comprar y te tenían que dar el vuelto, te daban caramelos, que ahora no hay caramelos de vuelto. No, el caramelo está resalado ahora. Porque los caramelos se fueron a las nubes, ¿cuánto está un caramelo? Bueno, tal vez los colegas orientales no tenían la costumbre de que el vuelto te lo daban en caramelo, ahora no te lo dan más. Esta bolsita vale 400 pesos. Mirá, Cata, 400 pesos. ¿Cuántos caramelos son? No, no sé. ¿Una unidad cuánto? Cada caramelo cuesta 40 pesos. 40 pesos, Cata. Tres empanadas. O sea que no tenés vuelto. No, 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 no. Quiero ver lo de la segunda marca, Fernando, igual. Dale, ahora vamos con la segunda marca. ¿A dónde vamos ahora? Acá, tingui, tingui. ¿Qué tenemos? ¿Gaseosas? Gaseosas. Dale, ahí vamos. Para ver la diferencia nomás de uno. Sí, sí. Gaseosa. ¿Cuántos litros? Dos litros y cuarto, estamos hablando de por arriba de los 2.000 pesos. ¿Cuánto exactamente? ¿3.000? 2.100 más o menos. Y después tenés, gaseosa de segunda marca, 900 pesos. No, claro, es mucha la diferencia. Entonces, esta gaseosa, yo hace 4 años atrás solo trabajaba esa marca y la otra que empieza con P. No trabajaba la marca Pyme. ¿Pero por qué? Porque no tenía público, Cata. Hoy casi el 65 barra 70% es segunda marca. Sea esta, sea la que tiene el patito, sea todo lo que es segunda marca. O sea, la gente, es lo que digo yo, ya no lo puede pagar, Cata. Claro, claro. A ver, Fernando... ¿Te gusta el mate, Cata? Sí, me gusta el mate. Me gusta el mate, está muy cara la yerba. Ahí está. Sí. Eso, mirá. Mirá cuántos papelitos tiene adelante colocados. O sea, ¿me ves? Lo de los papelitos es tremendo. O sea, se dan cuenta de lo que hace. Una técnica de pegado con plasticola de un precio al otro por día. Es impresionante. ¿Esto de qué? ¿De un kilo? No, medio kilo. Medio kilo. Sí. 2.200. Adivinemos cuánto estaba antes. ¿Cuánto? ¿Cuánto siquiera cambiaste? No, no me acuerdo. A ver, levantá papelito. ¿Cuánto estaba antes? ¿Cuánto? A ver, diga un número, diga un número. Ahora ve que tiene varios papeles. Uy, tiene varios. Ve que tiene varias capas. No sé, mil. Che, voy a ir a comprar la yerba ahí igual, ¿eh? Porque me están estafando en mi barrio. Igual, ve que esta yerba, por ejemplo... ¿Bajó? No, no, porque la... ¡Bajó! ¡Bajó! ¡Aplauso! ¡Bajó! Yo trato en lo posible de que cuando compro más barato, vendo más barato. ¿No es cierto? ¿Ves? Antes estaba a 2.500, pero antes estaba a 1.790. Sí. ¿Entendés? Y si sigo para atrás, que ya no lo puedo ni sacar. Es impresionante. Antes estaba más barato, acá está bien. Buen registro los papelitos tenés de la inflación, Fernando, ¿eh? 1.490, ¿ves? Está bueno esto, ¿eh? Sí, no rompas esos papelitos nunca, Fernando, que en un año hay que ver cómo estamos. Bueno, hacemos el seguimiento, Cata. Dale, dale. Bueno, Fernando, te agradecemos tu tiempo. A Fabián también. Por ahí podemos volver más tarde a seguir buscando algunas ofertas más. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Dale, cómo no. Gracias, Cata. Genia. Bueno, y hablando de precios, creo que estaba escuchando esta nota, ahora se lo vamos a preguntar. Estamos con Claudio Lózer, acá Melina, nuestra productora, y se estaba tomando nota. Ex director de Fondo Monetario Internacional, que gentilmente se toma tiempo para hablar con nosotros. Y, Claudio, antes que nada, además de saludarte, te pregunto si estuviste escuchando esta nota y qué te pareció todo lo que estaba explicando el almacenero. Bueno, primero que nada, a pesar del contenido de la nota, feliz año nuevo. Espero que a fin de año la conversación sea diferente. Ojalá. Segundo, acá estoy en un día lluvioso con 8 grados de temperatura en Washington. Y qué me pareció la nota. Me pareció muy interesante. O sea, yo creo que esta nota la podrían haber hecho hace seis meses y hubiera sido lo mismo. Lo que pasa que ahora la gente que está más nerviosa, evidentemente ha habido un shock. Y yo creo que el señor del supermercado dijo algo muy interesante y que yo estoy de acuerdo. Estos fueron golpes de precio porque los productores tenían miedo de que todo se desarmara. Yo creo que va a haber reducciones de precio. No digo que vaya a haber, no digo que la hierba vaya de 2.500, 2.250, de nuevo a 1.490. No puedo hablar de esas cosas, no conozco demasiado. Pero evidentemente la gente va a dejar de comprar. Se juntó con mucho stock, ya sea de hierba, de papel higiénico o lo que sea. Y eso, digamos, va a hacer que aquellos que sobrefacturaron, que sobremarcaron, tengan que bajar los precios. Cosa que no ocurría antes porque antes la inflación uno la tenía garantizada. Bueno, importante esto que está diciendo porque prevés, no sabés cuánto, obviamente, el detalle de cada producto. Pero prevés que los que se zarparon van a volver a precios más racionales y entonces que van a bajar los precios. Eso es lo que está diciendo, creés que van a bajar los precios. Yo creo que algunos precios que se dispararon van a bajar. Por supuesto me van a llamar en un mail, me van a decir, Claudio, la pifiaste, te equivocaste feo. Te vamos a buscar. Eso. No, pero yo creo que ha habido realmente un exceso por parte de los empresarios en ese sentido. Y yo creo que el presidente Milley, que cree en el mercado, va a decir, bueno, ahora ustedes sobremarcaron, ahora van a ver que van a tener que bajar los precios si quieren seguir vendiendo. Claudio, ya sean las marcas de lujo o ya sean las marcas de las pymes, como decía. Yo he aprendido mucho, o sea, he recordado muchas cosas. Yo tengo que decir también que acá en Estados Unidos yo también, claro, me peleo con mi señora, pero yo me fijo en los precios de lo que serían los productos pymes que valen la mitad de los productos de marca. Y eso va desde los remedios hasta cualquier tipo de comida. Y yo creo que los argentinos, algo que somos, seremos tristes, nos pondremos muy dramáticos y tangueros, pero somos muy racionales. Yo creo que los argentinos, incluso viviendo mucho tiempo afuera, tenemos la persona económica metida y tratamos de defender. Por supuesto, muchas veces no sucede. Te quería preguntar porque hoy estamos viendo que vuelve a subir el dólar blue otra vez, que en su momento había estado más bajito y volvió, hoy tocó un nuevo récord, estamos hablando en este momento, 1120 el dólar blue. El gobierno ya está diciendo que esta suba responde a la negativa de la oposición de aprobar la ley Omnibus. Te invito a escuchar un segundito lo que decía el vocero presidencial Manuel Adorni y me haces tu reflexión de si estás de acuerdo o no que algo así puede estar pasando. Escuchalo. Nosotros sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba. También estamos convencidos hacia dónde vamos si la ley no se aprueba. Y el que se apruebe o no se apruebe la ley depende exclusivamente del Congreso Nacional y de la política que allí está representada. Para nosotros las reformas son necesarias para evitar el desastre. Lo que vimos solo en el mercado financiero en términos de tipos de cambio, desde la cotización del dólar, puede ser apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si efectivamente lo que nosotros planteamos como el cambio, la política no lo acompaña. Bueno, ¿qué pensás de estas declaraciones, Claudio? Bueno, evidentemente está tratando de vender su producto. O sea, yo estoy de acuerdo en muchas cosas de la ley Omnibus, del decreto nacional de urgencia y todas esas cosas, pero no es tan así. O sea, evidentemente la gente tiene miedo, pero el gobierno también tiene que manejar sus cosas. No solamente es la aprobación de la ley, que por supuesto, si no se aprueba, yo creo que eso va a generar muchos problemas, pero tienen que tomar medidas ya en la parte fiscal, en la parte monetaria, lo han ido haciendo. La gente todavía no le cree demasiado. O sea, yo tiendo a entender lo que dice, lo que pasa que él, por supuesto, está haciendo, tratando de convencer a la gente de que no es culpa de ellos, sino que es todo culpa de los que se ocupan. Bien, Claudio, te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomaste para conversar con nosotros. Veremos qué pasa específicamente con los precios, que tiraste ahí una predicción que claramente es interesante, porque, bueno, estamos sufriendo mucho la inflación desde hace mucho tiempo los argentinos. Muchas gracias por esta nota. Muchísimas gracias por la paciencia en escucharme. Realmente un placer estar con ustedes. Lo mismo decimos. Gracias. Y nos vamos directamente al Congreso, porque todo pasa por ahí en el día de hoy, donde discuten nuestros legisladores, nuestros representantes, el proyecto llamado Ley Omnibus, de Javier Milay. Está Marcelo Padovani ahí trabajando. Marcelo, adelante. Hola, Cata, buenas tardes. Si lo habías anticipado, recién hace un rato con Pablito Buenocuro, ustedes daban algún detalle de lo que se está tratando aquí, en el anexo de la Cámara de Diputados. Pero te digo, esto empezó media hora tarde. Tenía que empezar a las 14, empezó 14.30, y ya hubo dos momentos de tensión. Uno tiene que ver con la izquierda, con Miriam Bregman, repudiando otra vez a José Luis Esper, que, bueno, pide reiteradamente cárcel o bala para ellos específicamente, y esto es porque, dice Esper, que, siendo diputados, además viola la ley, como es el hecho de cortar una calle. Es lo que dice el presidente de la Comisión de Presupuestos y de Hacienda. Y en otro momento de tensión, se vivió hace algunos minutos nada más, cuando el diputado Sergio Palazzo recriminó a las autoridades del plenario de comisiones, en realidad repudió los dichos de Milay. ¿Recuerdan ustedes que el fin de semana Milay, o hace algunos días, los trató de coimeros a los diputados? Sí. No dijo todos, pero sí dice que hay algunos diputados que quizás quieran algún dinero como para negociar algunos puntos de la ley, es lo que dio a entender al menos. Y Palazzo, Cata, te digo, que se enfureció casi con estos dichos del presidente de la Nación y exigió explicaciones a las autoridades del plenario de comisiones, en especial al presidente de una de las comisiones, que es de la Libertad Avanza. Bueno, son los dos momentos que hasta ahora se vieron aquí, dos momentos de tensión, digo, ¿no? Porque es una discusión que va para largo, que va poco más allá seguramente de las 8 de la noche y que va a seguir mañana con la presencia de, tenemos entendido que de Bullrich y de Petovelo, la ministra de Capital Humano y la ministra de Seguridad, seguramente van a estar presentes mañana miércoles aquí en el anexo del Congreso de la Nación, Cata, de diputados. Pablo, Pablo se quiere sumar acá. Hubo dos momentos, uno fue la exposición de Eduardo Chirilo, que fue muy breve, un hombre que no está acostumbrado a las cámaras, fundamentalmente se centró en la reforma del Estado y ahora estamos escuchando a Rodolfo Barra, que es el procurador, el jefe de los abogados del Estado, un hombre con mucha experiencia en política, fue presidente de la Corte Suprema con el menemismo, ministro de Justicia y ahora vuelve a escena y es uno de los que está defendiendo, en este momento la reforma del Estado que está proponiendo Javier Millet. Sí, está con la parte de la estrategia judicial del gobierno, la parte que se judicializa a la hora de hablar de reforma de Millet. A ver, lo escuchamos, a ver un poquito, a ver qué está diciendo. Las organizaciones mayores sí deben hacer y deben intervenir en aquello que no pueden ni deben hacer las menores. O sea, tiene una formulación positiva y negativa. Nosotros lo tenemos expresado, este principio, en un artículo genial de nuestra Constitución, que no está en la Constitución americana, no está en la Constitución de 1812 española, no está en las siguientes españolas del 31 o 41. Bueno, está en la cabeza del presbítero Sáenz, procurador del Tesoro, hablando, exponiendo, como bien estaba contando antes Pablo y Marcelo Padovani, no va a ser el único funcionario que va a exponer aquí. Recién arranca esta batalla legislativa que tiene el presidente Millet, donde, bueno, si realmente la oposición está dispuesta a apoyarle estos proyectos de ley al presidente Millet, sí, Millet y el oficialismo en el Congreso ceden y negocian algunos puntos. Estaría esa mayoría. Veremos cómo evoluciona todo eso. Gracias, Marcelo. Cambiamos de tema, porque Nahuel tiene información de último momento. Nahuel. ¿Viste que hablábamos el otro día del tema de las ruedas, del tema de las cubiertas, si se vendían o no se vendían, si las robaban, para qué las robaban? Bueno, policía de la ciudad lo que encontró es un mantero. ¿Dónde? En la Zabaleta. Un mantero que tenía ruedas vendiendo, ruedas usadas. Uno de los rodados que se encuentra tenía un pedido de secuestro del 22 en la provincia de Buenos Aires. Y claro, ¿qué es lo que se le secuestra a esta persona? Seis llantas, 21 cubiertas y cinco ruedas completas. Es lo que hablamos siempre del tema de que si vos compras ruedas usadas a precios muy baratos, tenés que entender que son ruedas robadas que provienen de un ilícito. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en este caso muchas veces funcionan en las gomerías y en otros casos funcionan, como en este, en una feria, una lona en el piso, todas las cubiertas. Policía de la ciudad le llamó la atención y terminó con la detención de esta persona de 47 años de edad. Gracias. Y una información ahora de Pablo Winokur que tiene que ver con el gobierno y el fútbol. Pablo. Sí, básicamente, primero, la AFA suspendió, esta es la noticia, la AFA suspendió a todos los equipos que participan en la Liga de Fútbol de San Luis. ¿Por qué es esto? Porque el gobierno se intervino, hizo una intervención política en un club, particularmente estamos hablando del fútbol San Luis, fútbol club. ¿Por qué hacen esto? La AFA suspende a toda la Liga de San Luis porque intervino políticamente en un club de fútbol, pero además sirve como un rol aleccionador. ¿Qué significa esto? Le está avisando también al gobierno nacional de que si se meten con el fútbol, con los clubes, esto puede llegar a implicar una intervención en todo el fútbol argentino, que eso puede derivar incluso en sanciones por parte de la FIFA que nos puedan dejar incluso afuera del Mundial. Hay estatutos muy claros por los cuales los gobiernos no pueden intervenir en los asuntos de los clubes de fútbol ni de las ligas de fútbol. Entonces, frente a esta intervención política que se produce en la provincia de San Luis, en un club de fútbol de esa misma provincia, la AFA hace una sanción ejemplificadora que tiene que ver con suspender a todos los clubes de la provincia que integran las ligas. Esto perjudica fundamentalmente a equipos de primera división de fútbol femenino y además no van a estar tampoco participando los clubes de fútbol de San Luis, de fútbol masculino, más populares en el torneo federal. Pero básicamente, ¿por qué es importante esto? Porque es un mensaje que la AFA le da al gobierno nacional, que le dice, ojo, no puede haber una intervención de la política en los clubes de fútbol, porque las consecuencias pueden ser graves. Entonces, incluso nos podemos llegar a quedar sin mundial si es que hay una intervención de un gobierno en la vida interna de los clubes de fútbol y de la AFA. Por eso, esta noticia es importante. Si bien es una noticia regional vinculada a una provincia específica como es San Luis, puede tener implicancias a nivel nacional. Gracias, Wino. Bueno, ¿viste, Wino, que se viralizó? Ahora sí lo podemos poner en pantalla este cartel, porque, bueno, es una argentiniana, entonces, claramente, cuando alguien lo sube a las redes, es un cartel de una oferta para usar repelente, vender repelente suelto. Ahí dice 500 pesos la aplicación. Y esto pasó en azul, claro. Yo estoy para comprar, ¿eh? ¿Estás para comprar repelente suelto? Yo estoy para comprar. Hoy, mirá. Es la primera vez que lo escucho. Aguantemos un segundo, porque yo hoy... Pará. Tres... Sí, acá tengo. Sí, el adotador de WinoCur tiene algo de lo repelente. A las 3 de la mañana hoy, hoy a las 3 de la mañana me levanté por una invasión de mosquitos. Ay, sí, qué molestos que son. Y estuve 15 minutos roto en la cama diciendo qué hago, me levanto, no me levanto. Tres y cuarto me levanté, me puse off a mí, a mis tres hijos, y me fui a dormir al sillón. Repelente. Bueno. Lo pusiste a repelente. No, yo off, perdón. Bueno, nos vamos a azul, porque este cartel lo hizo un compañero, comerciante de azul, y se llama Maxi y está con nosotros para que nos cuente un poco. ¿Cómo fue esa ocurrencia, Maxi? ¿Cómo andás? De una manera analógica lo digo, pero... Saludos para ustedes, para la audiencia. Bueno, contanos un poco cómo fue que se te ocurrió vender repelente suelto. Me imagino que encontraste algún tipo de mercado para poner ese cartel. Sí, lo que sucedía era que al estar frente a la pista de atletismo, mucha gente que se acercaba acá a buscar off, que ya tenía off en la casa y no quería gastar 6 o 10 o 5 mil pesos en un repelente. Y de repente se me ocurrió, bueno, lo vendo suelto, te aplico, solucionás el problema de los mosquitos y, bueno, empezó a funcionar, empezó a andar y lo pusimos en el cartel. Pero, pero perdóname, ¿cómo se vende el repelente suelto? O sea, ¿cómo hace la gente? ¿Vos lo aplican ahí en el kiosco? ¿Cómo es? Claro, te lo aplico. ¿Cómo es? ¿Cómo una inyección? Te aplico atrás, la cabeza, todo. O sea, vos vendés la aplicación. Exactamente. ¿Tenés por casualidad? ¿Vos estás en tu comercio? Estoy en el comercio. Bueno, si llega a entrar algún cliente o alguien, si nos podés, o alguien ahí que esté algún ser vivo para mostrarnos exactamente cuál es el servicio que estás vendiendo, porque bueno, obviamente el ingenio argentino hay que mostrarlo. Acá viene justo una señora. Sí. Sí. Que por lo general pasa y se pone off ya, acá. ¿Pero qué te dicen? Hola, ¿y cuántos? 500 pesos deme la aplicación de repelente, ¿es así? Ya saben que está, porque está el cartel afuera y bueno, probablemente venga eso. Bueno, a ver, si viene, hacele la seña y que queremos presenciar en vivo. A ver, ¿sí? Acá me tenés, esperás justo. ¿Venías para aplicarte? Hola señora. Hola señora. ¿Qué vamos a poner con la cámara? Acá, vamos a cerrar los ojos. Ah, en la cara también. Ah, mirá con la cara cómo se ve. Completito, de adelante, de atrás, de todo, de todo. Dice vuelta, por favor. Adelante, de atrás, está bien. Ahí va. Todo, 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 completo, brazo, todo. Ahí ya quedó hechita, mirá. Sí. Salió. Listo, ya está. Y ahí entra aquí los 500. Estamos pensando en vender traguitos de cerveza en vez de la cervecera. Pitada de cigarrillo. Tres empanadas, Maxi. Tengo empanadas, tengo de todo. Esto es el mercado rotonda, hay de todo acá. A ver, pero. Es el azul. Azul. Sí, pero vos decís que solamente en azul pasa esto. Contá un poco. Sí, Pablo, pará. Yo quiero saber una cosa. ¿Puedo un segundo? Sí, dale. ¿Cuántas aplicaciones podés hacer con un frasquito como ese? Eh, y salen más o menos para 20 personas. Para 20. O sea que le está sacando 10 lucas. No. Sí, 10 lucas. No, porque además si te pone el repelente otro te cubre mejor, ¿viste? Que a veces uno no se nos llega a todas partes. No, pero por ejemplo, yo el otro día fui a... Fui acá a Placita Armenia. Íbamos caminando con mi esposa y de repente veo que me están picando. ¿Qué hago? Entro al chino. ¿Te escuchas, chicos? ¿Eh? ¿No te escuchas? ¿Conocen azul? No. Yo no, no. No saben lo que se pierde. En esta ciudad es maravillosa. Vamos a ir por la aplicación. Pero pará. Escuchame, no me vendas la ciudad. Te la vendo porque es una excelente ciudad que está a 300 kilómetros nada más de Buenos Aires y con tan solo 300 kilómetros te pasás un fin de espectacular en el camping al lado del río con un maliario municipal que nadie te va a cobrar entrada, nada. Pero pará, Maxi. Excelente instalaciones de baños. Maxi, ¿la aplicación de Repelente es todo el día? Sí, mientras tengo el negocio abierto. Bien, bien. Cuando se revuelca, si no hay mosquitos acá, lo estamos radicando, tenemos toda la gente fumigada. O sea, en azul no hay mosquitos, ya están radicando los mosquitos. Y se están resignando los mosquitos y se están yendo porque no tienen aquí un picar. Ah, mirá, mirá, claro. Están todos protegidos por tu emprendimiento. Sí, sí, tal cual. Sí, Winokur, querías preguntar algo vos. No, 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 en el comentario estoy defendiendo, digamos tú. Porque me pasó eso, de ir caminando y digo, dentro del chino compro el Repelente, ya que no se puede decir marca. Claro, pero todavía no estaban los que salen hoy. Me salían dos lucas. Hoy voy a cualquier lugar, primero que no consigo, segundo que me sale cinco. Escuchame, acá ya tenemos a un asistente de piso que agarró su Repelente y dijo que cuando sale de acá se va a poner a hacer aplicaciones. Me parece que diste ahí una vueltita para ayudar a un par. Mirá, genial, qué buena onda, qué buena onda. Sí, que lo hagan, que se repita, que se repita y que pueda mandar también a los comedores donde los chicos los pican mucho. Capaz que en una de esas, ya que nos nombramos tantas veces, pueden asistir a algún comedor. Total, está buenísimo eso. ¿Y tenés algún otro rebusque en tu local? Vos decías en chiste lo de van a ofrecer dentro de poco un traguito de cerveza. ¿Pero tiene algún otro rebusque así como este del Repelente? El negocio en sí, hoy por hoy, es un rebusque. Hay que estar tratando de hacer ofertas todo el tiempo, lo cual es muy difícil porque haces una oferta, vendés una cerveza a mil pesos y mañana la vas a comprar y sale mil trescientos. Entonces, como dijo Gallego, compro a 100, vendo 80, gano el 20%. Y le vamos buscando la vuelta, pero sí, ahora por ejemplo hemos recibido Malweiser, que la vamos a poner de oferta, latones de Malweiser. Acá estamos en la zona balneario, entonces vamos a poner cerveza barata y fresca. Sí, no digamos marcas, Maxi, no digamos marcas. Vos decís una cerveza. Una cerveza. Cerveza, cerveza. Vamos a vender cerveza en promoción y siempre estamos tratando de buscar promociones para transmitirlas y que la gente pueda pagar poco, que hoy es muy importante con los costos de vida tan altos. Bueno, eso te quería preguntar, ¿no? Porque, bueno, venimos haciendo todos los noticieros recorridos de precios, ¿no? Porque, bueno, desde hace un tiempo, ¿no? Desde hace un medio. Hace un tiempo largo venimos con un problema de inflación. Y, bueno, muchos comerciantes, lo que nos cuentan, recién entrevistamos a un almacenero en la provincia de Buenos Aires que, bueno, nos contaba que había aumentado la cantidad, la lista de los vecinos que fiaban, que aumentó más el consumo de las segundas marcas. ¿Vos viste cambios de consumo en tus clientes? ¿Qué estás viendo vos con el tema de la inflación? Acá en el cuaderno tocó cerrarlo. Fiado ya no se puede porque también los proveedores no pueden fiar. Entonces, de esa manera no podemos transmitir, no podemos ser financistas. Y ya te digo, cuando fiat pasa a largo plazo y en ese largo plazo lo que vendiste a mil, ahora va a mil. Entonces ya no hay más. Buscamos más bien alternativa en eso, en precio, en asegurarnos que algo cuando lo vendamos lo vamos a poder comprar otra vez y ahí sí trasladamos la oferta, digamos. No antes de eso. Hoy por hoy los comerciantes somos los grandes perdedores, trabajamos para empatar. Vendemos y para comprar sale más caro de lo que lo vendimos. O sea, financiamos la operación. Ahora, ¿qué estás viendo de los consumidores que van? Porque, por ejemplo, el almacenero anterior decía, bueno, la gente deja de comprar lácteos, cambiaron a segundas marcas. ¿Qué ves vos, digamos, de los cambios de hábito? ¿O no cambió nadie ningún hábito? Veo mucho la eliminación del postre, gente que antes venía y compraba la comida y el postre ahora se lleva la comida. Veo la eliminación de la botella de vino, que tampoco se la llevan. Veo, sí, que como que la misma gente recorta cosas. Claro, claro. ¿Y las segundas marcas te funciona, digamos, la diferencia de precios que hay entre una primera marca y una segunda marca en que se vendan más? No la hay, prácticamente, entre la primera marca y la segunda marca. Te da la sensación de como que de la segunda marca mira el precio de la primera marca y se pone un cachito más barato. Y entonces ahí es como terminan llevando, en definitiva, el bueno, porque es algo que les gusta más. No vendo tanto segundas marcas. No me pasó a mí, en este caso, hablo por mí. Claro, claro, claro. Pero sí viste una reducción del consumo de algunas familias, a veces. Sí, 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 se nota, se nota bastante. Como me ha tocado reducir a mí, como nos ha tocado reducir a todos, cosas que no se puede hacer más. No es la primera vez que nos pasa a los argentinos, ¿no? Sí, ya estamos acostumbrados, estamos acostumbrados. Pero bueno, veníamos saliendo a comer y demás, capaz que todos los días de la semana. Y ahora, de repente, salís alguna que otra vez. Alguna peña que se estira mucho por acá, más o menos. Qué sé yo, de todo un poco. Se complica, por ejemplo, la gente que tiene actividad como, por ejemplo, el automovilismo, que tiene una actividad muy grande acá en Azul. Y se ve, no pueden correr, porque los sponsors no los pueden bancar. Después, dicho sea de paso, si hay sponsors que quieran auspiciar pilotos, tenemos muy buena calidad de pilotos acá en Azul. Se está vendiendo todo Azul. Se vende todo. Azul se vende por sí sola. Azul hay una gastronomía increíble, unos paisajes hermosos. Y está re a mano, re a mano. A mí, sí. Bueno, Maxi, te agradecemos un montón. Y bueno, felicitaciones por tu creatividad, porque por lo que dijiste, le sacaste provecho a la aplicación, al paso del Jueve Lento. Así que gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes y saludos a tal audiencia. Bueno, gracias. Pasamos un segundito por la Cámara de Diputados, porque está hablando en este momento el jefe de bloque radicales, Rodrigo de Loredo, que avisó, no vamos a liderar el rechazo, entendemos que la gente votó un cambio, pero con matices. Sí, esto lo había dicho a la mañana, en el programa de Ernesto Tenemann. Lo repitió hace instantes también y dice esto, entendemos que la gente votó un cambio, habrá que ver los matices de todo esto, si es votarlo al libro cerrado o no. Lo escuchamos un segundito. ...el Parlamento en una discusión, en una confusión, en una multiplicidad de frentes abiertos, porque es una realidad que afecta a muchos sectores, y que esta discusión devenga en una especie de señuelo o chivo expiatorio para campear la principal urgencia de los argentinos, que es su devenir económico. Y tenemos esa franca duda y del devenir de los pasos siguientes y de nuestra sugerencia, que son todas razonables, seguramente sabremos evacuarla o no evacuarla. Porque cuando nosotros escuchamos al presidente que le adjudica a unas herramientas que no diseñamos nosotros, que ustedes diseñaron, y que nosotros, al margen que hubiésemos diseñado otras, deseáramos que les vayan bien, pero que al momento todavía no cuadran como los bonos BOPREAL en sus dos licitaciones, y le adjudica a este Parlamento responsabilidad en eso, no desconcierta. Porque no hemos opinado, porque además nos gustaría que le vaya bien, incluso si incereza las herramientas que eventualmente nosotros hubiésemos diseñado. Cuando escuchamos al vocero presidencial, que uno de los temas que más nos afligen y más nos preocupa, que justamente ese éxito inmediato de disminuir la brecha cambiaria, empieza a estirarse y ya está en un 40%. Está pasando en diputados, ya volvemos en vivo, está Marcelo Padovani además, y se va a extender esto durante todo enero, son días calientes de la política, porque bueno, en el Congreso se juega una de las batallas políticas de Javier Mirey, ya volvemos con este tema de la política, pero claro, mientras tanto la otra batalla de los argentinos es, mientras tanto, sobrevivir al aumento de precios, a que tu salario o tu jubilación sale, vale, alcanza cada vez menos, y uno de los temas es, bueno, ¿cómo haces para que te alcance más el combustible? Winokur, yo no sé si vos con tu anotador tenés algún tipo de truco, algún tip para ahorrar combustible, porque no tenés nada. Tengo un tip para gastar combustible. Ah, no, entonces no, ¿sabés qué? ¿Sabés quién tiene tips para ahorrar combustible? Javier Mosso, que está con un especialista en el tema. Javier, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan chicos? ¿Qué haces, Cata? Chicos, ¿cómo andan ahí? Acá mucho calor, estamos en zona norte, el lugar es hermoso porque estamos muy cerca del río, el río de la Plata, te aumenta el combustible, te aumentan los repuestos, aumenta todo lo relacionado con un vehículo, por eso dijimos, empezamos a pensar y dijimos, tenemos que hablar con alguien que nos tire tips, con alguien que sepa del tema. Y dijimos, vamos a llamarlo a don Salvador Gil, él es físico, él es catedrático en la Universidad de San Martín, enseña la carrera ingeniería, ingeniería en energías, así se dice, y le dijimos, Salvador, tiranos 10 tips para tener en cuenta para gastar lo menos posible en combustible, que los 50 litros que nos entran generalmente en los vehículos nos duren dos meses, dos meses. Se me ríe. A ver, vamos a hablar un poco. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Bueno, en general no hay así una fórmula mágica, obviamente, para reducir demasiado el consumo, pero sí hay algunas tips, como bien decís vos, para poder moderar al menos el consumo de nafta o de combustible en un vehículo. Tips número uno, a ver. Yo diría, revisar la presión de los neumáticos, siempre poner la presión que se indica en el fabricante, es decir, generalmente son alrededor de 29, 30 libras en un auto pequeño, pero lo mejor es revisar siempre el vehículo, porque hay vehículos que requieren mayor presión. Entonces, mirando las recomendaciones del fabricante, usar esa prescripción. Una goma que no está correctamente inflada va a tender a generar un consumo mayor. O sea, vas a gastar más combustible, indefectiblemente. Exactamente. La otra recomendación que yo daría es tener siempre los filtros de aire y el filtro de aceite renovados periódicamente, generalmente una vez al año, o lo que indique de nuevo el fabricante. En general eso es cada 10.000 kilómetros. Mientras te invito a poner auriculares, es cada 10.000 kilómetros eso, ¿no? Que tenés que renovar el aceite, recibir... Ahí te va a escuchar, Cata. Sí, sí, le puedes pasar el retorno, Javi. Hay que cambiar los filtros, hay que cambiar el aceite, generalmente cada 10.000 kilómetros. Exactamente, sí. Esa sería la prescripción que podríamos dar. Otra recomendación que podemos hacer es evitar los cambios de velocidades bruscos en los vehículos. Es decir, cuando manejamos, en la medida de lo posible, manejarse a velocidades moderadas. A medida que aumentamos la velocidad del vehículo, aumenta el consumo. Salvador. Y aumenta mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Te saluda Cata de Lía desde el piso. Perdón, te estaba hablando y pensé que nos escuchabas porque gracias por estar con nosotros acá en el móvil. Tenemos un columnista, que es el columnista de política, Pablo. Yo estoy preocupada. Él ahorra mucho, todo lo que puede. Él tiene como un cuadernito, una forma de vida, que él ahorra en todo lo que puede. Y sin embargo, él que usa mucho el auto, porque tiene una familia numerosa, dice que no puede bajar los costos del auto, Pablo. Vos no sé, en el auto me parece que te estabas quejando hoy de que te salía mucho. Yo tengo de nafta... A ver, Salvador, ayúdame con esto. Sí. Porque quiero entender una cosa. Yo tengo 35 lucas por tanque. ¿Está bien? Uso más o menos 3 tanques por mes. Estamos hablando de 105, ayúdame, 105.000 pesos. Inviable. Eso sí, sí, más o menos. Absolutamente inviable. Con tus tips. ¿A cuánto lo puedo bajar? Yo uso. Y quizás un 20%. En la semana hago ciudad. 20 cuadras y de vuelta. Y después, fin de semana, hago un trecho hasta San Miguel. San Miguel, voy, vuelvo, voy, vuelvo. Claro. Sábado y domingo. Claro. ¿Cuánto ahorro con tus técnicas? Bueno, es difícil predecir ese ahorro, pero yo diría que bajar un 20%, 25% es razonable. O sea que en tu caso, de los 100.000 pesos, a lo mejor te puedes ahorrar 20, 25.000 pesos. Lo cual, bueno. No está mal. Es un número interesante, digamos. Sigamos con la nota. No, así tomo nota de todo. Sí, buen ocurre. Vamos con el tema de los neumáticos. No, no, no. Para que la noto todo. No tengo una fórmula que te pueda hacer que bajes de 100.000 a 10.000, eso no lo tengo. No, no, no. Yo, por lo menos. Con las 20, Lucas, estoy. Pero sí, bajar un 20. Estamos todos con el sueldo de la familia de Winokur. Es tremendo. Dale, neumáticos. ¿Qué más? ¿Qué más hago? Neumáticos. Bueno, la otra cosa que podemos hacer es, cuando hacemos la selección de un vehículo, pensar cuidadosamente el tamaño del vehículo que vamos a usar. Un vehículo grande va a consumir necesariamente más y a veces no es necesario porque a lo mejor tenemos una familia chica o a lo mejor somos una familia de dos o tres personas o cuatro, inclusive con un auto pequeño uno puede manejarse perfectamente. Entonces, si el auto es un tamaño grande, tiene mucho peso, eso significa que va a consumir mucho. Y la razón es muy simple. ¿Cómo consume un auto? Entonces, hay que poner una masa grande en movimiento y eso requiere mucha energía. Luego, cuando frenamos, esa energía se pierde. Entonces, eso estamos haciendo permanentemente con el vehículo. Arrancamos, llegamos a cierta velocidad, nos detenemos en el próximo semáforo. Si queremos evitar perder tanta energía, lo que tenemos que tratar es evitar estos cambios bruscos de velocidad. Estaba pensando, Salvador, yo aprendí a manejar hace poco, saqué el registro hace poco y mi papá me dijo, bueno, te presto el auto pero hay que cuidar la nafta. ¿Gasta mucho, digamos, si alguien está arrancando, aprendiendo a manejar, gasta más? Porque estaba pensando en eso de las maniobras. Bueno, un poco puede ser en un periodo, no tanto eso, sino lo que a veces hay personas que tienden a arrancar en forma muy rápida o poner una velocidad muy alta en el momento del arranque. Eso consume mucho combustible. Y probablemente es simplemente para adquirir una velocidad de crucero por los próximos 20 metros que en los próximos 30 metros se va a detener de nuevo en otro semáforo. Entonces, eso es sí un desperdicio de combustible que no lo lleva más rápido y que simplemente consume más y además es más peligroso. Por lo tanto, manejar a una velocidad moderada en la ciudad 30, 40 kilómetros es lo ideal y ahí, bueno, manejarse suavemente. Cuando vemos que ya no vamos a detener, simplemente dejar de acelerar, el auto se va a ir deteniendo suavemente y cuando, bueno, tenemos que arrancar, hacemos lo propio. ¿Y es algo de eso de la ruta no más de 120 porque si no el consumo va a ser mucho mayor? Sí, el tema es que cualquier vehículo tiene un consumo que va aproximadamente con el cubo de la velocidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo duplico la velocidad, el consumo no se duplica, sino que se multiplica por 8. O sea, de que si yo voy a 60, tengo un determinado consumo a 120, voy a tener casi 8 veces más consumo. O sea, de que es bastante grande el aumento del consumo de los vehículos con la velocidad. ¿Salvador? O sea, que bueno, obviamente, sí. Pero pará, dos cosas. Te voy a preguntar otra cosa, pero me detengo en esto que dijiste. Si yo voy a 120, voy bien, no multiplico por 8. Voy a 120 derechito. No, el vehículo está... Generalmente la mayor parte de los vehículos están diseñados para que el máximo de eficiencia lo adquieran a 80 kilómetros por hora, aproximadamente 80, 60. 80. 80. Viaja a 120 y a veces tiene que hacerlo porque está en una ruta, en donde inclusive la velocidad ya se lo impone la velocidad mínima. Sí. Entonces, bueno, tendrás que hacerlo. Pero el consumo se va a aumentar necesariamente. Y se aumenta bastante. Me voy a Merlo. O sea, si yo voy a 80, yo creo que voy a tardar unos días. Bueno, pero ahorraste la NASA. Bueno, pará, pero te quería preguntar, hablando de eso, yo siempre... ¿Cuántos kilómetros está Merlo? Merlo-San Luis, ¿eh? 800, 900 kilómetros. Merlo en San Luis. Ah, Merlo en San Luis. 800, 900 kilómetros seguro. No llega más, bueno. Pero siempre, Salvador, yo siempre a mi familia, para que en esto de la búsqueda de ahorrar, yo los hago viajar a todos con la ventanilla baja y el aire acondicionado apagado para no gastar. Ay, no, no, el calor que debe hacer en ese agua. ¿Eso sirve o no sirve para ahorrar? Mirá, en la ruta, si vos vas a más de 80 kilómetros por hora, abrir la ventanilla en general genera más roce y genera más consumo. O sea que en la ruta eso te conviene hacer al revés. Cerrar las ventanillas y poner el aire acondicionado. Es verdad, el aire acondicionado consume mucho y más o menos un 20, 25% del consumo se va en el aire acondicionado. Ah, mirá. Pero aumentar la fricción, como lo haces bajando la ventanilla, es también una carga que le pones adicional al auto. Y you're fake. Sí, o sea que ahora si vas a la ciudad... El problema es que si subo la ventanilla escucho los gritos de los pibes atrás. Ah, bueno. Ah, bueno, ese es otro problema. Tal vez te conviene poner la radio o alguna música que te guste. Creo que no me va a subir nunca el auto de Winokur. Ah, sabemos. Miren lo que vienen ahora, chicos. En los autos relativamente nuevos vienen como las etiquetas, como vienen en los aires acondicionados, en las heladeras y lavarropas y demás, con el tema del consumo. Seguramente en las heladeras, ustedes en las casas o en los aires acondicionados tienen una etiqueta similar. Bueno, en los autos nuevos, desde el año 2020, 23 para acá, ya vienen con esas etiquetas. ¿Ahí eso qué te marca? Ahí lo que indica es el nivel de consumo. Justamente uno puede, a la hora de comprar, saber si su auto, cómo se compara con otros autos similares. Entonces, el nivel A es el de mayor eficiencia, en este caso este auto es B, pero es bastante eficiente también en este caso. Salvador, si te digo la marca del mío, ¿me podés decir si es A, B, C, D o F? No, no, eso depende del modelo también. Igual ya te digo que es el mío, no sabés lo que chupa. Además, lo hace generalmente un laboratorio especializado en esto y que le pone esa etiqueta que además no se saca más, queda ahí, viene de la fábrica. Yo creo que no se puede predecir de entrada. Pero el consumo, perdón chicos, el consumo Salvador depende mucho de la cilindrada del vehículo, ¿no? Sí, eso es verdad, sí. Un auto como el que estábamos mirando recién, un auto compacto, es un Toyota Etius, bueno, estos tienen consumos de 15 kilómetros por litro, son bastante eficientes en general. Ahora, claramente a medida que uno va a un auto de mayor tamaño, mayor masa, van a notar ustedes que ese consumo, bueno, va aumentando por supuesto, ¿no? Ustedes verán que en el parabrisa, una cosita, Pablito, mirá, verán que en el parabrisa tenemos algo como para mitigar el sol. ¿Sirve eso? ¿No sirve? Uno va a la playa y le pone eso adelante, atrás, le pone a veces si tiene de más, le pone a los costados. ¿Para qué sirve eso, Salvador? Bueno, sí, este es un elemento muy importante, sobre todo en esta época del sol. Bueno, resulta que la luz del sol, la radiación solar, pasa por el vidrio, calienta el habitáculo del auto y luego eso reemite las radiaciones en forma de infrarrojo. Pero el vidrio no es transparente al infrarrojo, por lo cual la radiación queda atrapada dentro del vehículo. Eso se llama el efecto de invernadero, justamente. Y por eso ustedes van a notar que aún en invierno, si ustedes dejan el auto un día fresco, pero al sol, la temperatura del auto va a ser bastante mayor que la del exterior. Pero claro, eso nos ayuda a lo mejor en el invierno, pero en el verano es un suplicio. Claro. Y de esta manera, poniendo esta pantalla así, un parasol, lo que evitamos es que el auto se caliente mucho y luego evitamos usar tanto el aire acondicionado a la hora de subir al auto. O sea, que sí, es una ventaja y ayuda. Y además es bastante sencillo y barato de usarla. Sobre todo lo van a notar ustedes la ventaja si dejan el auto un día cerca de la playa. Cuando ustedes quieran entrar, si no tienen esta pantalla, probablemente va a ser como entrar en un horno. Salvador, te agradecemos muchísimo todos los consejos. Pablo, sobre todo, anotó en su anotador, vale la redundancia, todos los consejos que diste. Probablemente en sus casas también lo hayan hecho. Bueno, en tiempos de inflación de altos precios, siempre es tan bueno tener este tipo de consejos para manejarnos ahorrando, aunque sea, algún pesito por algún lado. Así que gracias a vos y gracias también a Javimos. De nada, un gusto estar con ustedes. Chao chicos, hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Bueno, y hablando un poco de cuidar, de ahorrar, de ver cómo pararnos con nuestras finanzas personales o de la familia. En el caso de Winokur, por ejemplo, que tiene su anotador que va con las cuentas de sus hijos, de su mujer, de todos juntos. Hay una persona que por su propia historia, hoy en día, te enseña cómo vos podés cuidar tu bolsillo. Cómo podés afrontar, por ejemplo, una deuda que tenés, ya sea alta o baja, pero que realmente hoy en día es una de las grandes angustias de muchas familias y de muchas personas. Y estamos con ella, conectada para Celeste se llama. Ahí está, Celeste, ¿cómo andás? Ella hoy en día se dedica a esto, a asesorar, a ser una mujer que asesora en finanzas. ¿Cómo estás, Celeste? Contanos un poco qué es lo que haces vos. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a compartir todo lo que yo hago nació a partir de mi propia historia personal. Me di cuenta de que a nadie le enseñan cómo manejar el dinero y a partir de que yo aprendí cómo hacerlo correctamente, ahora lo comparto con otras familias a través de Instagram, de la web, de un podcast, para que más familias justamente puedan tener educación financiera, que es lo que todos necesitamos, pero que a casi nadie le enseñan. Contá un poco qué pasaste para que, digamos, la vida te haya forzado a tener que dedicarte a las finanzas personales. Bueno, resumiéndolo muchísimo, yo tenía un emprendimiento que por una decisión, o sea, por una resolución en ese momento ajena a mí, no pude continuar con ese emprendimiento. Eso me generó muchas deudas con las tarjetas de crédito. Yo me quedé sin una de mis fuentes de ingresos y, bueno, a partir de ahí me di cuenta de que estaba haciendo todo mal en realidad. No tenía ordenados los números de mi emprendimiento separados de los de mi casa. No sabía cuánto ganábamos, cuánto gastábamos, usábamos sin control la tarjeta de crédito. A partir de que todo eso se cortó y tuve que empezar a ver cómo hacerlo bien, aprendí cómo hacer un presupuesto, cómo usar las tarjetas como una herramienta y que dejen de ser una pesadilla, como se convierten para muchas familias. Pude generar más fuentes de ingresos también y compartirlo con otras familias que necesiten también esa información, que como te decía, todos lo necesitamos porque todos manejamos dinero desde nuestro primer sueldo hasta la jubilación, pero en el camino, a lo largo de toda la vida, en general no nos enseñan cómo hacerlo y lo terminamos aprendiendo cuando no queda otra porque ya las deudas nos sobrepasan. Bueno, ahí voy, porque en algún momento abriremos con vos un consultorio, pero como tenemos pocos minutos, por lo menos te pregunto esto de las deudas, que a tanta gente le angustian a personas que son solas o a familias que se han endeudado y no saben cómo salir. ¿Qué consejo les darías de cómo se sale de una deuda? ¿Cómo uno puede decir, bueno, respiro y de alguna manera voy a salir y es por acá? Bueno, lo primero es, que esa va a ser siempre mi primera respuesta para todo, es hacer un presupuesto, que es lo que la mayoría de la gente no tiene, que es una lista de los ingresos y del otro lado todos los gastos, los fijos y los variables, las cosas que tenemos que pagar sí o sí todos los meses, los impuestos, los servicios, el colegio de los chicos, la prepaga, las tarjetas, seguro, combustible, todo eso, y los gastos variables, que serían, por un lado, la comida, que es un gasto que necesitamos hacer sí o sí, porque todos necesitamos comer, obviamente, pero a todos nos ha pasado que, según el presupuesto que tenemos disponible, vamos a un supermercado más caro o a uno más económico, o comeremos carne más veces en el mes o menos, y bueno, ahí es donde se puede acomodar un poco la diferencia, o sea, las salidas, el dinero que uno gasta, no sé, en juguetes, en ropa, ese tipo de cosas que podemos evitarlas para los meses que no tenemos demasiado presupuesto disponible. Ese es el primer paso. Con eso vamos a saber cuánto dinero necesitamos de más para poder empezar a saldar esas deudas, porque lo que pasa es que mucha gente tiene la mejor buena voluntad para pagar las deudas, pero si no bajas tus gastos o generas más ingresos o las dos cosas al mismo tiempo, las cuentas nunca te van a dar para poder mantener todo lo que vos tenés que pagar en el mes y además empezar a saldar esas deudas. Celeste, te quería consultar, porque una cosa es hacer esto que vos estás planteando en un país relativamente ordenado, donde vos cobras 100 en enero y 100 en diciembre y gastás lo que tengas que gastar, 80 en enero, 80 en diciembre y es siempre lo mismo. O hacerlo en la Argentina que todos los meses cambian tus ingresos y tus egresos. ¿Cómo se organiza un presupuesto en un contexto inflacionario como este? Primero teniendo el presupuesto armado, que es lo primero que necesitamos, porque mucha gente tiene los números dando vuelta, uno sabe unos gastos, la pareja sabe otros gastos, hay que poner toda esa información en común. Después revisar de ahí para atrás cuántos fueron variando esos números como para por lo menos tener una proyección. Es verdad que al ritmo que aumentaron las cosas, no sé, de mayo a junio de 2023, no es el mismo ritmo que aumentaron de diciembre a enero, de diciembre de 2023 a enero de 2024. Pero si no partimos de esa lista, de ese presupuesto, los aumentos siguen, las cosas van a subir de precio igual y nosotros no vamos a tener ninguna herramienta para poder decir, bueno, mirá, yo de prepaga, por ejemplo, pagaba tanto. Me llegó un mail que me dice que va a aumentar un tanto por ciento, quiere decir que a partir de ahora yo voy a tener que destinar a esa categoría de mi presupuesto en particular un monto X. Y así con todos los gastos. Va a haber cosas que van a salir del presupuesto en determinado momento del año, por ejemplo, hasta diciembre los que tenemos hijos tuvimos gastos relacionados con el colegio de los chicos y ahora durante enero y febrero no. Entonces habrá que buscar qué hacer con ese dinero que estábamos destinando para el colegio de los chicos, por ejemplo, puede ir a salvar otras diferencias en otras categorías del presupuesto y mientras tanto siempre estar atentos a qué cosas se pueden bajar y de qué forma se pueden generar más ingresos también. Porque si no, repito, no hay forma de que la cuenta dé de ningún modo. Ahora, último tip porque nos queda un minuto y ya está Martín Kandalaf, nuestro compañero que sigue en el próximo noticiero. Pero si a alguien que está del otro lado le sobran, porque tiene suerte un mes, unos pesos, pero que es poco, digamos, para, por ejemplo, pensar en comprar dólares. ¿Qué conviene hacer? Bueno, lo que yo siempre recomiendo, porque es la herramienta que todos tenemos a la mano y es lo más fácil de aprender, son los fondos comunes de inversión. Bueno, opciones hay muchísimas, están las de las billeteras virtuales, se puede comprar, no sé, dólar MEP a través del home banking, hay un montón de opciones. Pero lo más fácil de aprender para ver un resultado concreto y de ahí que nos den ganas de seguir mejorando, para mí, en mi opinión y en mi experiencia, son los fondos comunes de inversión. Todos los tenemos a la mano, existen en todos los bancos, hay que buscar las opciones que cada persona tiene disponibles a través de su home banking y aunque sean mil pesos, no importa, empezar a ver que esos mil pesos se pueden guardar, generan una ganancia chiquita, pero algo estamos haciendo. Y esa victoria chiquitita es lo que nos da más ganas después de seguir mejorando. Celeste, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hoy abrimos la ventana de la ciudad para entregarle a Candalaf este día bello, bello, pero caluroso, bello, porque bueno, ya nosotros hasta mañana nos vamos a descansar, ¿no, Winokur? Tengo, ¿sabés lo que me queda todavía? 33 grados, uno, no, nos vamos a seguir ahora todo lo que está pasando en el Congreso, que es un día caliente y a verlo a Candalaf desde nuestra casa, con todo el equipo, por supuesto, porque es un día con mucha información. Por supuesto, no, vamos, ahora seguimos con lo que es la transmisión de la Cámara de Diputados y vamos a seguir con toda la cobertura acá en el 24. Bueno, ahí los dejamos, ¿eh? Que estén muy bien, hasta mañana. ¡Gracias!